11.55 aquí en la hora sin sombra, Débora, y estamos en comunicación con quién, contame. Estamos en comunicación con la doctora Claudia Zambro Merlo, que ella está luchando contra Flybondi, como la mayoría de los argentinos. Buenas tardes, buen día, no sé bien. Buen día. Buenas tardes, todavía buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Débora, buen día a la mesa y a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queríamos conversar con vos porque vimos que esta semana hiciste una denuncia importante contra el presidente Mauricio Macri por traición a la patria, nada menos, y nos interesaba saber si nos podías contar de qué se trata. Sí, por supuesto. Bueno, ustedes iniciaron y produjeron mi nombre diciendo que venía luchando por Flybondi, ¿no? Flybondi es una de las tantas luchas porque en realidad la lucha principal fue, tenía oposición en la instalación del aeropuerto, el Palomar, en la base aérea militar, el Palomar, principalmente porque es un acto delirante por la urbanización de la zona y no está aconsejable en ningún lugar del mundo el establecimiento de un aeropuerto en una situación de urbanización extrema. Flybondi fue la excusa que usó el gobierno. En realidad, tengo muchas acciones, pero para no acudir a la audiencia, lo que yo tenía hace cuatro meses, me había accedido, era toda la formación de Flybondi en Inglaterra, porque el explota Flybondi en Argentina es de línea francesa. Flybondi fue fundada por Gastón Parisier, que es muy amigo del presidente. Ustedes habrán visto que él ha sido concurrente a las ganas de Maykamp, que es una fundación de cumple deseos a niños enfermos. La madre de Gastón Parisier es Mónica Parisier. Ustedes buscan artículos periodísticos, van a ver la permanente concurrencia de sus debes. Bueno, Gastón Parisier junta en marzo de julio de 2013, cuando el presidente llevaba seis meses, Flybondi y Lista. Bueno, ahí empiezo a instalar cuando se forma Flybondi y Lista en Inglaterra empieza a la formación en Argentina, que tiene un trámite F, y uno no entiende por qué está rápido. Lo entiende porque lleva la rapidez de los trámites de Flybondi y Lista en Inglaterra. Cuando vemos el estatuto, me encuentro que en el estatuto, el que está certificado por la autoridad de registración inglesa, el 7 de julio de 2017, ya tenía incorporado dentro de sus actividades, en donde decía fitness, todo el plan de obra a ejecutar en el aeropuerto El Palomar. El 7 de julio de 2017, lo que era para Flybondi y Lista en el aeropuerto El Palomar, que era la base aérea, el Palomar, primera brigada aérea que tenemos en el país. Una de las salas argentinas, lamentablemente el centro de detención clandestino también, de ahí salieron los vuelos de la muerte, ahí lo bajaron a Pérez de Chile cuando decidieron no matarlo. Bueno, toda esa circunstancia, además teniendo en cuenta la cláusula transitoria la primera de la Constitución Nacional que ratifica la soberanía de la República Argentina en Malvina, me hacen colegir jurídicamente que la entrega del patrimonio nacional destinado a las ciudades a capitales ingleses es rechazo a la patria. Porque además tengan en cuenta que Flybondi Limites está ultracontrolada por Panaer to Adquisition Holdings, de Benfica, que es una offshore con sede en las islas Caimán. Claro, que depende de Inglaterra, básicamente. Totalmente. Bien, el estudio, creo que es Michael Alcárez, es un estudio al que el mismo Obama lo más o menos localizó de Guarina. Es uno de los estudios significados, tanto en Panamá como en Panamá. Yo realmente estoy sorprendida por el nivel de impunidad con el que se manejan, porque una base aérea militar entregada al enemigo que tiene usurpado tu territorio es, por lo menos para cualquier oficial de la Fuerza Aérea, tiene que ser un motivo de alarma. Bueno, mira, pierda tu indignación, fue la mía. Imagínate que yo tuve esta documentación hace cuatro meses para trabajarla, para actuarla como artesina, como palomarente, porque nosotros por ejemplo, escuchamos la madrugada, el 2 de abril, un movimiento muy grande en 1982 y nos enteramos el otro día, de ahí partieron los soldaditos que fueron a defendernos, ¿no? Y la realidad es que muy asustado y atinado lo que decimos. Con esta clausura transitoria primera, nosotros con Inglaterra no tenemos relaciones, sigue siendo una nación con la que mantenemos un conflicto, no bélico en este momento, pero sí un conflicto que ni siquiera respecto a la diplomacia ni los tratados internacionales. Es impunidad y eso es lo que molesta. Es impunidad y es el negocio por el negocio mismo y comparto con vos que ha habido participaciones necesarias de las fuerzas aéreas argentinas para hacer esto. Y sí, no queda otra porque yo digo, si soy quien tiene que velar por la seguridad de mis soldados, no sé, los militares de fuerza aérea están al mando de una persona y si esa persona entrega graciosamente una base militar, como es la base aérea, sin siquiera protestar, bueno, por lo menos tengo que pensar que hay connivencia. Mira, yo te voy a contar que cuando presenté el amparo, antes de presentarlo, sin conocer esta circunstancia, ya era grave poner un aeropuerto con una aerolínea privada, yo no sabía todavía, le mandé una carta documental al equipo de la Fuerza Aérea, al Comodoro André, yo mandé cartas documental al titular de APLA, mandé a una diputada, a la diputada Graciela Camaño, al presidente de la Nación para que se retenga, vengo luchando desde enero, esto trascendió más ahora porque es más grave, porque va siendo cada vez más grave. Entonces, bueno, ya también tengo una mega denuncia, porque el hecho de haber pasado la base aérea por decreto a la aeronavegación civil es un acto reñido con la Constitución porque lo debería haber hecho en todo caso el Congreso mediante ley especial que deshace de la base aérea al Sistema Nacional de Defensa. Después, ver qué destino le daba. Acá está todo mal hecho, no hay una sola cosa que haya explicado la ley. Y esto es... Sí, decime, decime. No, no, y este es el broche de oro, ¿no? Lamentablemente. Sí, lo que yo estaba pensando, vos sabés que esta semana, Mauricio Macri habilitó a que las empresas low cost, en realidad lo hizo a través de Guillermo Dietrich, a que las empresas low cost bajen el precio de sus pasajes, que pueden ser incluso dumping, ¿no? Es decir, vuelo a pérdida, pero consigo clientes, lo que haría también destruir aerolíneas argentinas. Entonces nos quedaría, digamos, entregamos la base aérea al extranjero y también destruimos nuestra fuerza, digamos, de la línea de bandera. Sí, es la destrucción del país. Yo no tengo ninguna duda que ellos quieren hacer un país agrícola o ganadero que va en línea con, por ejemplo, el ataque al INTI, al INBAB, al INTA, porque tengamos en cuenta que hoy por hoy, países que no tienen como objetivo la guerra, como España, los países de la Unión Europea, tienen el sistema militar como lugares de avance tecnológico y científico. Y un territorio como el nuestro, tan apetecible, no puede darse el lujo de no tener un ejército fuerte, ¿verdad? Entonces yo creo que va en línea con la destrucción del país. Bueno, el hecho luctuoso con la maestra habla, digamos, del desmantelamiento de la escuela pública, de los hospitales, buscando cosas sobre la base aérea, leyendo el boletín oficial. Yo me he encontrado con ventas de los tomógrafos y de los equipos y de incubadoras del Hospital Posadas. Ustedes saben que el Hospital Posadas atiende hasta el PAMI y además es un centro de avance científico porque tiene médicos excelentes. Sí, justamente estaba hablando hace un ratito de eso porque allí fue trasladada Lourdes Espíndola, la chica, mujer policía, que falleció lamentablemente, y en ese hospital este año despidieron a 200 médicos y personal. Bueno, pero no saben cómo están vendiendo el equipamiento del Posadas. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Sí, la verdad que esto no lo sabíamos. No lo sabía. No sabíamos que estaban desmantelando a ese nivel. La verdad que me llama la atención. Bueno, yo lo descubrí casualmente porque como trato de tener rigor jurídico y tengo mucha más información con respecto a la denuncia, pero solo yo denuncio lo que puedo llevar a la prueba, ¿no? Claro. Porque ellos están esperando que digan que yo soy una loga, que ya me lo dijeron, que soy como una mujer que está frustrada, porque, bueno, cosas de terror me dijeron. Eso lo dijo el fiscal Rívolo. Sí, sí, me lo dijo con respecto a la mega denuncia que yo hice en el mes de marzo cuando dije que estaban violando la Constitución, que no se podía pasar por decreto. Entonces denuncié a Garabá, a Noa Dietrich, al ministro Bergman, que fue ausente en toda esta materia ambiental. Entonces, juez Rodríguez, que lamentablemente es el mismo juez en el que recayó esta denuncia, traición a la patria, dice que él no puede intervenir porque el fiscal no quiere acusar. Y el fiscal, que es el Ministerio Público, el que nos debe defender a nosotros, sería el abogado de las víctimas, dice que, bueno, en realidad yo estoy frustrada porque no me fue muy bien en mi amparo de San Martín. Cuestión que él no tenía por qué conocer y no era así porque yo tuve un dictamen favorable de fiscal de San Martín. Yo estaba frustrada, una mujer frustrada, porque mi acción no había ido bien. Por supuesto, les cuento que yo apelé, fui a parar a la sala de Urzunbruglia, y a la sala de Urzunbruglia me rechazó la apelación, presenté un recurso de casación, me rechazó el recurso de casación en esa misma sala, pero me fui en queja y hace un mes y medio que él lo está evaluando, la sala 2 de casación, que está conformada por Ezo Cartigueroa, y creo que otros. Bueno, ahí a lo mejor tenemos un poquito más de suerte. Y además tenemos la Corte, y además tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y yo soy ciudadana argentina y española, y yo también tengo el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, porque presumo que esto no es ajeno al Brexit. Creo que el presidente Macri había hecho preacuerdos con Inglaterra para que ellos desembarquen en estas zonas, y Inglaterra habrá hecho con otros países también así, como nosotros, para poder hacer el Brexit, que generó un quiebre muy grande en la Unión Europea. Claro, bueno, de hecho habría que analizar el pacto Forador y Duncan, ¿no? Exactamente. Que firmó Malcorra. Exactamente, muy bien. Te felicito por la información. Bueno, te cuento que acá me han replicado pocos, porque InfoNews, o sea, los portales como ustedes, las radios como ustedes, más independientes, pero en México salió la noticia en el diario La Jornada. Ah, muy bien. Sí, bueno, la verdad que esto es... A mí lo que me sorprende es que no haya habido una repercusión del Congreso Nacional, porque la Comisión de Defensa, no sé quiénes la integran, me voy a ocupar de ver quiénes son los que la integran, les voy a ir a preguntar por qué esto no está en la agenda del Congreso Nacional, porque están violando la Constitución, están pasando por encima del Congreso, y ya nos comimos con Inglaterra el Tratado de Madrid, que no pasó por el Congreso. Y es en base a ese tratado que está Macri haciendo todas estas firmas y estas cosas que está haciendo ahora con Inglaterra. Nos vamos a quedar sin país esperando que el Congreso accione algo de lo que tiene el deber de accionar. Bueno, por eso es muy importante, como decía Eduardo Galeano, una frase que no recuerdo bien, pero sí el concepto que muchas personas haciendo pequeñas cosas pueden hacer de algún lugar mejor. Bueno, no esperemos en esta época que los representantes lo hagan por nosotros. De verdad que no. Sí, muchas fuerzas nos unimos. Yo les quiero contar a ustedes, por ahí no lo saben, porque me lo han preguntado, ¿quién me banca? Me banca mi patrimonio personal, mi bolsillo, mi coraje, los años de experiencia que tengo como abogada, las carreras que tengo dentro de la profesión, y la enorme indignación que tengo encima. Porque sé que hay otras personas que tienen, digamos, estructuras políticas atrás, no es mi caso. Por eso voy a fondo con todo esto. Yo pregunto, ¿no? Porque a vos te acusan porque dicen, ¿y a vos quién te banca? Y yo pregunto, ¿y a los que están haciendo esto quién los banca? A los que están entregando el país, ¿quién los banca? Y los banca los intereses extranjeros, los intereses superiores como el grupo Bilderberg y todas esas formaciones nefastas que hay, que hablan de nuevos órdenes y que, bueno, quieren que la gente pobre sea más pobre, que los países emergentes nos sumerjamos directamente en la peor de las miserias. Y, bueno, yo creo que Argentina tiene notables representantes a lo largo de toda su historia como para que nos pongamos de pie y al menos por ello nos honremos. Sí, ayer justamente vos antes nombrabas a Make a Wish como una de las ONG que están detrás de algunas de estas agrupaciones de empresarios y de vendepatrias en general. Y yo ayer justo estaba investigando por algo que salió de Cambridge Analytica, la que pareció, bueno, Alexander Nix diciendo que habían influido en la población argentina con datos de Facebook para imponer a este tipo de gobiernos, y lo habían hecho también en Estados Unidos y en otros países, y encuentro con que Nix es un visitante de la Argentina desde hace varios años, de los años 90, de fines de los 90, y que financiaba a la Fundación Pro Alvear. Entonces me pongo a ver... Claro, y me pongo a ver quiénes son los de la Fundación Pro Alvear y me dio pánico, porque entre otros está Rothschild, por ejemplo, creo que se llama Alexander Rothschild, y estaba viendo que hay una serie, además de estar toda la oligarquía argentina metida ahí, porque vos mirás si son todos los apellidos que ya... Son todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires están metidos ahí, pero ver a Rothschild directamente a Nix, de Cambridge Analytica, y ver esta asociación que hay entre intereses británicos con el Pacto Forador y Duncan, y esto que vos estás mencionando de haber entregado la base militar antes de que se estuviera constituida prácticamente Fly Bondi en Argentina, está hablando de otra cosa. O sea, esto no estamos ante, bueno, son cosas que van pasando. No, esto es un plan. Esto es un plan sistemático para quedarse con determinados activos en Argentina. Concrete, para quedarse con la Argentina, pero porque vos fijate que las apetencias del Reino Unido vienen de 10 a data. Ya los echamos en dos invasiones, ¿no es cierto? O sea, la Argentina no tiene un sentimiento favorable, nosotros seremos sobre identidad, y la realidad es que el país es para nosotros. Como dato, te cuento que, por ejemplo, el CEO de Fly Bondi, que es Julian Cook, que es suizo nacionalizado inglés, fue también uno de los titulares de Southern Wind, que fue la narco aerolínea. Claro. Con respecto a Fly Bondi, está constituida para que, digamos, conforme su escenario, uno de los directores es Michael Nipower, que está relacionado con Ryanair, que es la low-cost irlandesa, Michael Hawley, que es un importante estudio inglés, Rafael De Luque, que es uno de los directores, uno de los cofundadores de Catechian Capital Group, que es una financiadora que tiene sede en Nueva York, que fondea países como los nuestros. El peor de todo está el señor Peter Michael Yu, que ha sido secretario de Estado de la Corte de los Estados Unidos y jefe de asesores para economías regionales del gobierno de George Bush, hijo, en el año 2004. Y también hay un miembro que se llama Sertak Hayat, que es turco y que es el titular de Pegasus Turquía desde el año 2005, que casualmente fundó una aerolínea que se llama Fly Pegasus, que es blanca y amarilla, y tiene el mismo logotipo. Ah, bueno. Bueno. Ah, bueno. Es tremendo, la verdad que... Todo esto lo tiene, yo lo ratifiqué el día jueves y presenté toda la documentación en el juzgado del doctor Rodríguez, así que teléfono para la justicia federal. Si el doctor Rodríguez no le da curso a esta investigación y el fiscal Rivo lo debe, va a revisar mi frustración number two, ya saben de qué se trata todo eso. La verdad que es muy triste lo que estamos viendo y es muy triste ver el silencio, ¿no?, de quienes tendrían que estar en estado de alerta por esto, porque es gravísimo. No estamos hablando de entregar, a lo mejor, no sé, la concesión de una empresa, estamos hablando de entregar el país. Claro, y además de entregarlo al país y pauperizarnos a nosotros a niveles donde no podemos pagar la luz, no tenemos salud pública, las prepagas son cada vez más caras. Entonces es un plan sistemático de ahorcamiento con entrega para volver a restablecer lo que la Argentina en 1813 como un país de avanzada que necesitamos, que es la esclavitud. Porque estamos viviendo otro sistema de esclavitud. Ay, bueno. Queríamos tener una buena noticia, decir, bueno, mirá, lo vamos a lograr procesar por tradición a la patria, pero me parece que van a ser unos cuantos los que van a tener que estar sentados en el banquillo. Sí, pero ¿sabés cuál es la buena noticia? Que estamos de pie luchando. Eso sí. Esa es la buena noticia. Eso sí. Y la verdad que te agradecemos que nos hayas puesto en autos de todo esto, que es bastante grave. Vamos a... Desde acá le pedimos al señor juez Luis Rodríguez, deje de jugar con las cositas nazis que tiene ahí en el escritorio, por favor, y dedíquese a esto que me parece que es grave y que tiene que hacer uso de su investidura como juez federal para evitar que nos quedemos sin país. Muchas gracias. Sí. No, gracias. Dejame decirle al doctor Rívolo que hace 28 años que ejerzo la profesión, que no estoy nada frustrada, que justo venía de hacer deporte, que hago deporte, que soy bailarina clásica. De verdad les digo, que soy bailarina clásica, que cantaba lírico, y que estoy muy divertida. Mis amigos me quieren mucho y que soy una persona muy feliz. Yo lo siento una persona... Sí, la verdad, de verdad. De todos los que me conocen yo lo puedo acreditar. La verdad es que yo creo que el frustrado es él, porque a él alguien lo está financiando. Proyecta, se llama proyección. Sí, se llama proyección, tal cual. Y bueno, exactamente. Muchas gracias y que, bueno, a pesar de esto, que consigan un buen día. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Un beso grande.